Quisiera ser el mismo de antes Ese que moría por llamarte El que cuando hablaba de ti Te describía como si fuera arte Y perdona que solo para ti yo cante Que por más que trato de mi mente No puedo sacarte Y por eso yo no paro de pensarte Pero sola quisiste seguir adelante Quería que te quedaras Pero quien soy yo pa' obligarte Daría lo que sea para que decidieras quedarte Porque no sabes lo mucho que duele extrañarte Y te juro que no te mentía Cuando te decía que por siempre iba a amarte Pero dime que puedo hacer Estando solo y desagándome con tinta un papel Tomando para intentar olvidar el ayer Sigo pensando en ti mientras tú estás con él Nuestro futuro no se va a poder Solo te quisiera volver a ver Pero ya sé que no vas a volver ¿Qué nos pasó? Yo quisiera saber Y aunque sea un minuto volverte a tener Si piensas en mí, eso no lo sé Pero por lo menos Yo de mi mente no te borré Me cuesta pensar que en ti yo confié Me resta decir que me equivoqué A ver si es un minuto volverte a tener ¿Cantara aquí? An cabeza recuerda si es un minuto de agua OCHE desconectada